Hablemos del presidente Abinader, quien como les decía, calificó como un acto de salvajismo esta muerte de él, Esti Rosado, a manos de un cabo de la Policía Nacional, en este aparente incidente de tránsito que ocurrió la noche del sábado en Boca Chica. Leticia Díaz nos cuenta, también está en directo, que el jefe de Estado acudió a dar el pésame a la familia junto a la primera dama, Raquel Arbaje. Adelante. Sí, saludos, buenas tardes, así es. Al acudir a dar el pésame a la familia del arquitecta Leslie Rosado, el jefe de Estado insistió en una reforma policial iniciando por los miembros de esa institución. Asimismo, Luis Abinader, quien aseguró que este caso no quedará impune, reconoce que no será fácil lograr la reforma que necesita la policía y que demanda la sociedad, ya que la cultura de violencia en la institución ha sido una problemática durante décadas. Es un acto de salvaje, incoledable. Ahí ya se pueden asegurar que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores como en el caso de Galtagracia, de lo que cometieron el sello, también están presos y ya condenados en primera parte por un juicio. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para ello. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parquitos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones y todo esto estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esas reformas como tienen que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. En eso es que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que no, estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. El gobernante acudió hasta esta funeraria Blandino pasadas las nueve de la mañana acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje. El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el cabo Hanley Disla Batista, quien aseguró que disparó contra Rosado de manera accidental. Sin embargo, las investigaciones del organismo persecutor de los delitos arrojan que se trató de un homicidio voluntario. Leslie Rosado, quien tenía cinco meses de embarazo, deja en la orfandad a tres niños. Hasta aquí la información. Retorno contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias Leticia por ese reporte.